¿Quién consolará este amor que solitario pagará? ¿Quién como tú para sentir que se puede dar sin recibir? ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Pero quién revivirá mi corazón? ¿Quién como tú que se preocupe por mi vida? ¿Que se entregue noche y día como tú lo hacías? ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Pero quién revivirá mi corazón? ¿Quién consolará este amor que solitario pagará? ¿Quién como tú para sentir que se puede dar sin recibir? ¿Quién podrá enderezar mi dirección? ¿Pero quién revivirá mi corazón? ¿Quién como tú que se preocupe por mi vida? ¿Que se entregue noche y día como tú lo hacías? ¿Quién como tú que se entregue noche y día como tú lo hacías? ¿Quién como tú que se preocupe por mi vida?